Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Lo único imposible es aquello que no se intenta. El 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Que tengas un buen día. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 3 grados y la máxima es de 14 con un cielo totalmente nublado. En Cochabamba, la mínima fue de 12 grados y la máxima es de 25 con un cielo parcialmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 19 grados y la máxima es de 30 con un cielo totalmente despejado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 4 grados y la máxima es de 15. En Oruro, la mínima fue de 6 grados y la máxima es de 19. En Chugisaca, la mínima fue de 9 grados y la máxima es de 21. En los tres departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando, la mínima fue de 21 grados y la máxima es de 31. En Beni, la mínima fue de 20 grados y la máxima es de 31. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima fue de 12 grados y la máxima es de 23 con un cielo totalmente despejado. Y recuerda que debes cuidarte y cuidar de los tuyos. No bajes la guardia y mantén las medidas de bioseguridad en tu hogar, trabajo y a donde vayas. Protégete. Ahora sí, amigos, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!